Somos la Asociación Agriterra del Perú, orgullosos de ser parte de la agricultura, de ser parte de esta noble labor que provee de vida a toda la humanidad. Venimos trabajando a nivel nacional, brindando información y creando conciencia para que las actividades de la agricultura sean sostenibles con el medio ambiente. Actualmente contamos con tres diferentes programas que fomentan a través de la educación, al manejo adecuado de los plaguicidas de uso agrícola y de envases vacíos de agroquímicos, el uso correcto del equipo de protección personal, prácticas adecuadas en el almacenamiento de plaguicidas. Somos una asociación conformada por 27 empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente y la salud.